El equipo de Municipal, el balón para Andrés Fernández, la rebota en Rolando, Manrique Blanco, el balón afuera será de banda, la tiene ya el equipo de Municipal. Ahí está Fernández que me juega de manos, corte de cabeza de Rafa, la buscaba Blanco, llegaba cortando, Demi López, el balón dividido, Castrillo que la deja picar, JJ que sale. Como tal, hasta el momento no. A la centro, la pelota que viene en el cabezazo, todavía queda dividida, el gol contra remate, gol, gol. Gol, 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 gol rojo. Minuto 15 del juego, Maximiliano Cañorra aprovecha una desatención de la última línea y el uruguayo la manda al fondo. Y los rojos lo están ganando 1 por 0 en el clásico 2.88. Y molestia de parte de la gente de Cobricaciones porque no ha logrado agarrar la pelota como pasión en el primer partido de poder controlar el defecto. Se viene Cobricaciones. Agustín Herrera que conduce a este abril de espacio, viene Agustín de frente al arco, le puede pegar, viene Agustín, balón cruzado de la línea todavía. Cuatro a la barrera, atención, autoriza el árbitro, viene el pescado, le pega Carlos Humberto, el balón se estrella en la barrera, de vuelta el pescado. Balón por izquierda. La busca Márritu Mas Ávila. Ahí está Tittimán que puede meter centro a la brota que viene cayendo, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol rojo! Centro por izquierda, Carlos Humberto Ruiz. Anticipación y el área chica, lo que aprieta el mundo. Y los roscos empatan la serie. Los roscos están arribando con el forcero sobre comunicaciones. Atención, autoriza Walter López, viene José Manuel Contreras, le pegó la pelota que se va, desviada del paro izquierdo de Mota. Aparicio para el Águila, de primera metida, buscándolo a Blackburn. Le queda la pelota ahora, de vuelta a Paricio el disparo de azul, de balón arriba. José Manuel tiene la pelota, la pide Morales, mete servicio. Balón ahora para que venga desde el fondo a Paricio el disparo. ¡Oh! Abajo el súper golo, César Loto y un dos tiempos se queda con esa pelota. El balón ahora abandona por un costado, se la levanta para el equipo de comunicaciones. Correcto el cierre del Uruguayo, era la que le quedaba y el único espacio que apareció. Agustín Herrera, disparo cruzado, se abrió de piernas, Jairo. Una factura lógica, ya Municipal no es la avalancha ofensiva del primer tiempo, por la poca movilidad ahora del cabidor de Berriz. ¡Gol! 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 ¡Gol de comunicaciones! Minuto 32 de juego, José Manuel Contreras resuelve el pleito a la altura del 32 de la segunda parte. Comunicaciones anota el descuento en este marcador. Pero pone arriba comunicaciones en la serie. Dos a uno gana el rojo. Aquí se pierde la última línea de Municipal. Ya no marcan todo, ya no anticipa nadie al Moyo Contreras. Esa es la ventaja de llegar del medio y pisar el área, porque como habitualmente sale, evidentemente no va a encontrar quién marcarlo. Se anticipa correcto, se anticipa bien, pero más que todo justo a tiempo. Le da todo el tiempo del mundo Jairo Arriola. Al momento de hacer contacto con la pelota, Rafa Morales. Y por ende, aparece José Manuel Contreras. Ya está habituado el Moyo a hacer este tipo de cosas. Heredia todavía sigue llorando lo que le hizo el Moyo Contreras en aquella final. Y acá viene de vuelta el equipo de comunicaciones. Balón hacia el fondo. Gol de comunicaciones. Gol del Albo. Gol a la altura del minuto 37 en el segundo tiempo. Agustín Herrera, el team, se la fabrica solo por todo el sector de la izquierda. Define ante la salida de este Paulo César Bota. Y el mexicano, ese mismo que hizo historia en el torneo anterior, ahora lo está haciendo para el equipo de comunicaciones. De vuelta en este torneo. El partido empatado. La serie es para comunicaciones. El arresto físico, el arresto físico es la gran ventaja en este partido. Porque el team Herrera ha corrido lo de él y lo de un par de jugadores en comunicaciones. Y aún así, le alcanza para tirar un pique endemoniado en minuto 82 de tiempo corrido. La pelota es para el equipo de municipal. Viene por derecha, Geller Archila. La muestra, Geller, el disparo. La pelota que queda suelta todavía a JJ. La tiene José Manuel Benito. Le gustó y se hace frente. Y ahora está tocando hacia atrás. Y le entregó Mario. Y atención que le tiene Pascaro. Y puede estar en el descuento. ¡Gol rojo! ¡Gol rojo! Ajusta un poco más el Pascaro a la altura del 44 de juego. Regalo del mollo para el FIS. Y este engoleador lo perdona. Y defile ante la salida de JJ. La caprichosa al fondo. Mete Carlos. La pelota para Kari. Está limitado. Viene Cairo. Atención. Continúa comunicaciones. Y disparo a la sur. De balón a la mano de Juan Abeta. Paula César Bota. 48 y medio. Señoras y señores. Tiempo cumplido. Finaliza el partido. El clásico 288. Finalizará al final. Y comunicaciones. Comunicaciones. Es el gran campeón del fútbol. De gran pecho. Comunicaciones campeón. Yo te desigual con la parte. Cada vez te quiero más. Ema, mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. Te alejaremos de corazón. De una porra que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan. Lo que digan los demás. Yo te desigual con la parte. Cada vez te quiero más. ¡Adiós! 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 Gracias.